Vamos a hacer la presentación. Tenemos aquí entre nosotros a Juan Antonio Menéndez, que es médico forense de hace muchísimos años ya, desde el año 92, y que actualmente es el jefe de sección de oftalmología del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. Ejerce como forense en cualquier tipo de caso de patología. Como os digo, para nosotros es un lujo y un honor poder contar con tu presencia hoy aquí y poder clarificar más sobre esa labor que hacéis los médicos forenses. Y la primera pregunta sería un poco si nos puedes explicar cuál es la labor de un médico forense, en qué tipo de procesos intervenís, y también, por otro lado, una vez hayas hecho esto, si puedes diferenciarlo, porque a veces la gente no lo acaba de quedar claro, esta diferencia entre un médico forense y un médico de parte, a nivel pericial. Muy bien, pues bueno, primero agradeceros el que hayáis contado conmigo para estos webinars, me parece súper interesante. Y bueno, pues me decías cuál era la labor que hacemos los médicos forenses, ¿no? Los médicos forenses siempre intervenimos a instancias judiciales, o sea, dentro de un procedimiento judicial abierto, o sea, en el caso de los tráficos, ahora los extrajudiciales de tráfico, pero normalmente es un procedimiento judicial que se ha abierto en un juzgado. Entonces, en el caso de las incapacidades, es en los jugadores de lo social. Como sabéis, los jugadores de lo social intervienen cuando se agota la vía administrativa, en un trabajador que demanda una incapacidad laboral permanente, y recurre a la decisión de la service, ¿no? De los típicos de evaluación de incapacidades. Entonces, pasa ya a vía judicial, y entonces el perito que tiene el juzgado oficial es el médico forense. Entonces, un poco, llegamos a la segunda pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un perito que es médico forense y un perito que no es médico forense? ¿Qué diferencia hay entre un perito que merecemos? Gracias.